Y el asesor, que como siempre se está trabajando. Bueno, muy bien, día viernes. A ver si trae algo interesante al asesor. Vamos a ver, sí, seguro que sí. Bueno, muy bien, gracias, Ebeni. Vamos a ver qué dice el asesor. Amigo Guisardi, buenos días, buen viernes. Quiero aprovechar este momento para saludar a todas las madres. Oh, bueno, también el asesor, bueno, listo. Amigo Guisardi. Scioli finalmente no se animó a competir con De La Sota en la capital. Fíjese usted, me dice el asesor, levantó su acto programado para hoy en Forja y se conformó con un actito en embalse. Ah, dice, estuvo en los hoteles que él también visitó cuando era secretario de turismo de Rodríguez Sá y Eduardo Dualde. Claro, es cierto, Scioli fue secretario de turismo de aquella época y vino a los hoteles como funcionario de aquellos gobiernos. Rodríguez Sá, de Dualde y antes había sido de Menem. Lamentablemente, Guisardi, por su culpa, no puedo entrar en los pagos de embalse porque ya me tienen el boleto picado. Pero me hubiese gustado ver la cara del reencuentro de Olga con Alessandri. Ah, claro, de Olguita con Alessandri. Después de todas las cargadas y críticas que éste le hizo a la ex del gobernador. Es cierto. Cuando se fue Olga y Alessandri era funcionario de De La Sota, le daban duro a Olguita. Ahora se reencontraron. Madre mía. Amigo Guisardi, los radicales están desorientados con el acto para el cierre de campaña. Guisardi, Mauricio está preparando un escenario central, circular, en el Orfeo. Como los utilizados en Europa y Estados Unidos, con visión hacia todo el estadio. Le estoy adelantando que el escenario será redondo y estará en el medio. Los radicales que están acostumbrados al viejo actril, paradito en el escenario, no entienden cómo funciona todo esto. Dice mi amigo Macrista, me dice el asesor, que preparan un cierre de campaña espectacular y bien cordobés para el jueves que viene en el Orfeo. Le doy otra, Guisardi. ¿Se acuerda que le comenté del político joven y famoso que estaba en problemas con su esposa? Sí, que lo habían enganchado a la peluquería. A la peluquería, sí. Bueno, le doy otro datito. Es joven y es peronista. La semana que viene, si puedo, le doy el nombre. Y el apellido. No, no, eso no. Oiga, me meto un poquito en el deporte porque veo que Danielito está un poco dormidito esta hora. Es temprano. Más allá del ascenso, casi seguro, de talleres, le pregunto a usted y a Danielito. Esto me dice el asesor para vos. El asesor, bueno, listo. Cudelka, ¿sigue o no en talleres? ¿Qué sé yo? Y tengo otra de sobrepique, como le pegaba a su periodista cuando jugaba en la U. Eso es cierto. Le pegaba de sobrepique y bien. Para el caso de que Cudelka raje, el chulo Riboira, ¿se cambiará de barrio? ¿Qué está diciendo que el chulo podría ser en el caso de que Cudelka se vaya? Bueno, no sé. ¡Ay, qué bomba! Son incógnitas del asesor. ¿Me va a poner a laborato el fin de semana? ¿Te va a poner a laborato? No, no quiere que duerma. Dice el asesor. Parece que está cómodo el colchoncito del periodista. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Está bien, gracias, asesor. A ver, ¿qué tenemos hoy, frasecita? Cuida el presente porque en él vivirás el resto de tu vida. Es buenísimo. Es buenísimo. Cuida el presente porque en él vivirás el resto de tu vida. Es decir, hoy, mañana, nadie lo sabe. Bueno, ahí está. Esta es de Facundo Cabral, nuestro querido y recordado amigo. Cuida el presente porque en él vivirás el resto de tu vida. Bueno, muy bien por Facundo. Muy bien. Hermosa.